Conectado a Voz Y un CD, pero no está el video Entonces preguntarle Además aparecen nuevas denuncias Contra la Trinidad Denuncias realizadas desde lo formal Y casos que la gente va contando Ana Más Ferreira, el otro día estaba acá Un amigo de Ricardo Ford Pero digo, ¿está bien? ¿Es normal que no esté el video De una endoscopía? ¿Se graba siempre? ¿No se graba, Claudia? Siempre cuando la endoscopía Es un aparato que sirve para ver Siempre lo conectan a un monitor Cada vez que aparece una lesión Se saca una fotografía Y a veces se graba y a veces no ¿Sí? Depende del procedimiento del lugar No es obligatorio grabarlo No es protocolo No es obligatorio No hay un protocolo que diga Todas las se graban Hay gente que las graba y otras que no Es más, hay algunos que se lo entregan al paciente Como prueba Hoy que la historia clínica está digitalizada Los estudios, una resonancia, una tomografía Se guardan en la historia clínica digital Las endoscopías también Pero perdón, en el caso de que se complique Más allá de que se grabe Espera, espera porque no los presenté Macame Ah, perdón Porque tenemos al doctor Claudio Santamaría A Eduardo Segal Que es médico gastroenterólogo Y a Vanessa Di Cataldo Que ya estuvo el otro día con nosotros Que es abogada especialista en mala praxis Gracias Perdón que no los había presentado Perfecto Les quería preguntar Más allá de que no se grabe Que no sea protocolar En el hipotético caso de que hubiera una lesión De que se complicara una endoscopía O sea, se borra, estaba grabado O directamente no se graba No No es obligatorio Como dijo Claudio No es obligatorio Ni legal Ni por protocolo grabar En ningún lugar del mundo Es necesario Hay gente que grabe Y gente que no Lo que hacemos absolutamente siempre Es sacar fotos Y yo, perdón Igualmente no hago como dice Claudio Yo fotografía constantemente Desde el momento que pase la garganta Vengo haciendo secuencias de fotografía De todo el estudio Todo No lo hago yo En realidad Porque yo no puedo estar concentrado En hacer la endoscopía En hacer pedagogía Entonces en la historia clínica Han quedado fotos Han quedado fotos Teóricamente sí Si hacen lo mismo que yo Sí Pero yo tengo la instrumentadora Que entre otras cosas Cuando no me está ayudando Se sacan con la barra espaciadora De la del teclado Sí, como cuando uno Se ha hecho una ecografía Con un No, la ecografía te busca Cual te va a sacar Nosotros sacamos todo Y después seleccionamos Para la historia Pero eso Cuando yo te entrego un informe Seleccione Entre todas las que hicimos Y te pongo la que es significativa Como va marcando ¿Y por qué fotos Y no filmar todo el recorrido? Por una simple complicación Es decir De que cuando tienes un consultor Donde haces muchas Empiezan a juntar los DVDs Es decir Primero yo grababa En un grabador Que era cinta I Una cinta grande De 100 o 260 megas Una cosa así Y el DVD No lo hacía para cada paciente Ni se lo entregué nunca Como Claudio Si alguno me lo pedía Se lo entregaba ¿Pero no se graba Y después se borra? ¿O directamente no se graba? Nunca se borraba Es decir Perdón Si hacíamos DVD Yo lo borraba En esta cinta De la clínica Es del médico Depende La cantidad de fotos El momento No, no Eso es del médico Es del médico Y de como trabaja Y demás Esto es muy Porque hay médicos Que sacarán Como dice Claudio Solo la lesión Yo creo que ninguna Ahora, una de las teorías De la familia Tiene que ver con que El equipo médico No estaba en condiciones Esto no probaría Que no estaba en condiciones ¿Qué quiere decir Que no estaba? El equipo que hablamos Del instrumental Sí ¿Cómo sabe la familia Que no estaba en condiciones? Yo no lo puedo decir ¿Cómo sabe? El equipo con el que se hace Y con el que supuestamente En algunos casos Se graba Yo sin ser el doctor Santa María Digo Me han hecho endoscopias Y me han dado la grabación Claro Pero son pocos los lugares Que lo hacen Es decir Pero depende de la modalidad De cada lugar Por supuesto No hay una ley Que diga Que todos los estudios Endoscópicos O sea No se pueden iniciar Acciones legales Específicamente por este tema No, sino En medicina está todo Protocolizado Con lo cual Si no hay Según ellos mismos dicen Un protocolo que diga Que en todos los casos De estudios de endoscopía Se debe filmar Pues entonces Si no se hace No es legal No sé cómo es el tema De las fotos Debieran estar Si no está Digo La noticia es Allanaron Y no estaba el video Pero primero tuvo que haber habido un video Claro Porque si no está Que no se sabe Entonces ahí sí ¿Dónde está? Desapareció Pero tal vez nunca existió O sea Sí fotos me parece ¿No? Bueno además esto transcurre Como durante ¿No? ¿Y qué? Lo que le pasa a Débora Claro Es durante Claro O sea que a lo mejor Todo fue de un modo tan rápido Tan extraño Que quién se va a acordar De qué Ahora si esa foto Si ese video Hubiese existido O estaba ¿Por qué la justicia Va a un segundo allanamiento? ¿Por qué no lo buscó En la primera oportunidad? Cuando se presentó Por primera vez En la clínica Yo creo que porque El juez no sabe Esos detalles El juez Digamos Y la fiscal Intervienen y piden La historia clínica El libro de guardia Y el report de enfermería Que es donde escribe Los signos vitales La enfermera Aparte ¿Vos sabés Cómo es un allanamiento? El allanamiento Se presenta al oficial de justicia Y dice Vengo a buscar la historia clínica Y todo lo que le detallan En el juzgado Que tiene que pedir No es que se mete En un lugar A buscar él mismo Entonces lo que le dan Lo lleva Si le dicen que falta información Vuelve Habrá sido eso Lo que pasó Eso Y lo que dice Claudio Que el juez Probablemente ignoraba Que se graba Se foto Porque no tiene por qué saber Y cuando se entera Entonces dice Bueno Los quiero como elemento probatorio Parecería ser Perdón ¿Es más importante El video La foto O obviamente La autopsia Y saber Es complementario Claro Y parece que se pidió hoy Porque esta mañana El abogado de la familia Presentó un escrito Pidiendo el video O el CD ¿Puede haber habido algo En la autopsia Que determinara Que quisieran ver el video Estas lesiones De las que todos estamos hablando Pueden haber sido determinantes? Sería complementario Si existiría el video Si se grabó Sería bueno tenerlo en la justicia Porque sería una prueba concreta De qué pasó Estaríamos viendo Suponete La autopsia Se filmó Desde el principio Al fin Con sonido El doctor Cohen Que la dirigió Explicó a los 10 peritos Qué se iba a hacer Se siguió un protocolo Y está filmado ¿Sí? Y me parece criterioso Pedirla Si es que estaba Hoy la noticia Es que no está Ahora configurándose Digamos Si está en estas fotos O el video O no O se ve la lesión ¿Esto configura Realmente una mala praxis? ¿O es parte de un procedimiento Y una consecuencia? La mala praxis Se va a determinar El 16 Que a vos te perfore No te lesionen Ni el esófago Ni ningún órgano Perdón No, pero si hablan de la lesión Si es preexistente Si es parece Y no lo podemos saber Por eso no está terminado Todo el procedimiento Viste que falta el informe Histopatológico Para la semana que viene Pensá en los miles Que yo te estoy diciendo No tenía nada No hubo ninguna mala praxis No hubo ningún problema Y ahí se grababa igual O como Claudio te dice Que no le hicieron nada Pero le entregaron Tampoco se sabe cuál era el estado Anterior Al de De O sea a la gente A la gente Porque hablan de que ella tenía Un dolor de estómago Que hoy está en un segundo plano Pero ¿Y qué había ahí? A mí me parece importante ¿Se puede saber Qué le pasó, Claudio? Oye, esto es un rompecabezas Si querés te muestro Y cómo fueron los hechos Ella entra el lunes Con un dolor de abdomen Le dolía la panza Gravemente Entra a la clínica Y le hacen una resonancia magnética Que es un estudio de imágenes Encuentran que el páncreas Yo traje un páncreas Para mostrártelo Lo voy a abrir acá Los chicos para que lo puedan ver Es esto blanco que está acá Con la resonancia El páncreas Encuentran que estaba Inflamado Tenía un edema Y el duodeno ¿Sí? Que es el intestino delgado Que lo recubre También Le sacan sangre Y encuentran que el hígado Tenía elevadas las enzimas Y la virirrubina ¿Y eso qué puede ser? Que tenía una inflamación Y como el páncreas Y el hígado Drenan al mismo lugar Pueden pensar que tenía Un cálculo O algo en el páncreas Que obstruía Le hacen una tomografía Al mismo lunes Y como esto estaba Inflamado Y eso es grave El páncreas Inflamado Deciden internarla En terapia intermedia El martes Para completar el estudio Eso sería como tenerla En observación Para ver cómo va Volucionando el cuadro Para que no se confie O sea que está bien indicado Le hacen una endoscopía Traje acá una maqueta especial Para mostrarte Más como es Y la endoscopía Está bien ordenada Digamos Era lo que tenían que hacer En base al cuadro Con el que ella estaba En lunes Porque no hay forma De saber Qué tiene adentro Sin mirar La endoscopía Es un tubo Que ingresa por la boca Pasa por la garganta Llega hasta el esófago Puedo ver el estómago Y llego hasta el duodeno ¿Sí? ¿Qué datos aparecieron nuevos hoy? Eso es lo que se llama Perdón La endoscopía alta Digestiva alta Endoscopía digestiva alta Y después está La del colon Claro Traje para mostrarte Varias cosas Mirá El abogado Del anestesista Da un dato Por eso lo puedo decir Públicamente A los 5 minutos Que empezó la endoscopía Ella empieza a tener Un trastorno respiratorio Como no se hace Con anestesia Sino con sedación Le tomamos la presión arterial Y le ponemos Un broche En el dedo Un broche Sí Que es un aparatito Que mide el oxígeno Te mide cómo estás respirando A los 5 minutos Empezó un trastorno De la respiración ¿Sí? Y hoy el diario La Nación Da dos datos claves Digo Los dice el diario La Nación No sé si son ciertos Uno dice Que quisieron entubarla Ponerle un tubo Endotraquial Y no pudieron Y dice que la endoscopía En vez de empezar De arriba para abajo A mirar Dice que ese ascendente Que el endoscopista Empezó a buscar La lesión del duodeno Que era el resultado Que había dado De la resonancia ¿Sí? Entonces con esos dos datos Uno puede inferir Lo dirá la autopsia Y los resultados ¿Qué pasó? El problema pulmonar Mirá Yo te traje dos pulmones No sé si a los chicos A qué cámara se lo puedo mostrar Ahí está Ahí está Mirá Tengo los dos pulmones así Y el corazón Así lo podemos mostrar Eso está tapado En una jaula Que se llama jaula torácica Que ahora se la voy a mostrar En otra imagen Que la tengo acá Para que ahora No quiero complicarlo acá Es esto que está acá ¿Ves? Esto es lo que todos conocemos Como la pardilla costal Y está Como si estuvieran Los pulmones en una jaula Claro, sí Adentro Adentro Un pulmón Mirá Maju Lo puse un globo Como si fueran estos pulmones Que te mostré Tienen dos membranas Que se llaman pleura Una pegada al pulmón Se llama pleura visceral Y otra membrana Pegada a la pared A las costillas Se llama pleura parietal El aire entra por presión negativa Y te traje para que puedas ver Como es un esófago Si el esófago Se perforó Por alguna cuestión No sabemos por qué Todavía Y golpeó la pleura Lo que hace es Pinchar El globo Lo voy a pinchar Y se colapsa Y entonces Este pulmón Deja de mandar aire Y el abogado dice Le faltó el aire A los cinco minutos Como el corazón Está al lado Y esto se colapsó Lo comprime Y eso genera El paro Cardiorrespiratorio ¿Sí? Y estos datos Que da el diario La Nación Que no se pudo intubar Para ponerle Un respirador Y poder salvarle Las maniobras Esto es lo que Aparentemente Pasó En minutos Aparte En minutos Se desencadenó A los cinco minutos De empezar Le hicieron las maniobras Diez, quince minutos Un tiempo mayor Se requirió otra gente Vino un cardiólogo Vino un terapista Y lamentablemente El cuadro Que empezó Con un neumotórax Presumiblemente Por la perforación Del esófago Generó un paro cardíaco Y este colapso respiratorio Que marcó De estos datos Que oficialmente Oficialmente no Que públicamente Se dijeron El viernes dieciséis Claro La semana Los datos oficiales Que para Sobre Para Porque es importante Bueno Para todos en este caso Sobre todo Para la familia Hay un dato Que dijeron los peritos Que había una lesión Lo que hay que diferenciar Si la lesión es Vieja o nueva Eso con el resultado De la histopatología En el microscopio Se sabe Se sabe claramente Márbaro Bueno Luis Eh Donde te tengo Ah perdón Que pasó Durante la endoscopía Es un verdadero misterio Pero lo que es importante Es que se dijo De lo que pasó Durante estos dieciocho minutos ¿Por qué? Porque habló el abogado De la familia De Débora Pérez Volpi Eh Que es lo que dijo Diego Pirota Si no hubo mala praxis Lo van a aceptar Habla de la familia No se busca venganza Ni un responsable Porque si Se quiere saber Se quiere saber Lo que pasó Dijo el abogado De Debo De la familia De Débora Pérez Volpi También habló El perito El perito De la familia De Débora Pérez Volpi Que dijo Ernesto Darroos Se detectaron Lastimaduras En el estómago Y en el esófago Es eh Importante Lo que dijo El perito Y por otra parte Mucho de lo que se está Hablando en estos momentos Tiene que ver Con este hombre Con el gastroenterólogo Diego Ariel Bialolenquier Se está hablando De quien era De si era un médico Responsable o no Bueno A ver Tiene 36 años Nació en Corrientes La verdad que no tiene Críticas anteriores Es un hombre Que cuando se difunde Su nombre Lo que hizo es algo Que podríamos decir Que es normal Se borró de las redes sociales ¿Por qué? Por lo que dirán Por lo que dice la gente Que ya todos Están opinando sobre él Gracias Luis Bueno Si obviamente Lo primero Cualquier persona Hubiera hecho Cierra todas las redes Todo enseguida Se da a conocer el nombre Es una cuestión de protección Y de Yo tengo la sensación De que Lo quieren colgar En la pirámide de Mayo Y prenderle fuego Si lo están presentando Como si fuera El enemigo público Número uno Denle la oportunidad Por lo menos Hasta que se dé Además Hasta que no se sepa Nada Uno siempre Ante estas cosas Que parecen tan injustas De una mujer tan joven Siempre uno Tiende A buscar culpable Hoy El marido De Débora Fue muy claro Lo que queremos Es saber la verdad No queremos culparlo Y no queremos venganza Me pareció tan Tan claro Tan coherente En un momento tan doloroso Yo como doctor Popito quiero saber la verdad también Para mí es imprescindible Saber qué pasó Me parecía súper interesante La explicación Con las partes del cuerpo Ahora la clave Estaría En la lesión En el esófago ¿Correcto? Mira La autopsia Tomó parte Del esófago Tomó parte De todos los órganos No solo De los lesionados Como hay secreto de sumario No trascendió Sí Ahí se va a determinar Si había lesiones anteriores Digo Había un cuadro abdominal Complejo Tenía el edema De páncreas Y el dedo No sabemos que tenía en el esófago Pero se va a determinar Digo Se va a saber claramente Qué pasó Y qué fue Pero Digo Uno podía tener una lesión De esófago preexistente Que se complicara Con la endoscopía Y también está la posibilidad De que una endoscopía Provoque una lesión en el esófago Digo Ambas cosas son posibles Es posible las dos razones Es muy poco frecuente Es de muy baja Muy poco frecuente Pero sí Entonces no te puedo decir Me quedó una pregunta A partir de la explicación Me tengo que ir Perdóname Perdóname Gracias Muchas gracias Porque acá Perdón Acaba de llegar Ernesto de Arrubos Que es el perito De la familia De Débora Así que me voy Me voy con él Gracias Puedo estar ahí también Sí Como usted quiere Porque así ya lo conozco Ah bueno Venga 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 conmigo Me voy con él Así estamos más cómodos ¿A dónde vamos? Por favor Venga acá Por acá Por acá Venga acá Sí, sí Tranquila Tranquila Quería saludarte al favor Sí, gracias Ernesto Por acercarse Hasta acá Muchas gracias Bueno Ernesto obviamente es el Sí Un panel importantísimo Segal fue compañero mío El padre También lo conozco Bueno, lo conocía Conocía Desde ya Así que bueno Lo he escuchado a los dos Me parece sabnear Lo que él dice Es bastante factible Pero ahora me estoy enterando Por otro lado Sí De que tenía algunos inconvenientes Pero lo que usted quiera decir No, no es Preguntar No, yo lo que le quería preguntar Es que es lo que nos puede contar Hasta dónde Obviamente Y lo que no puede Y lo que no puede también Si lo puede contar acá Sería genial Sería mejor Para llevarse la cocarta No, yo tengo la imposibilidad de hablar porque me lo han prohibido Obviamente Además el secreto del sumario El secreto del sumario El juez Y la familia Sí Yo estuve en la autopsia En la autopsia se hizo correctamente Con todos los pasos que se necesita hacer en una autopsia Desde el punto de vista mundial Se nos informó a los diez peritos que estábamos ahí Los pasos a seguir Se siguieron esos pasos Se empieza la autopsia de acuerdo a lo que se dijo Que iban a hacer Se fotografió Se filmó Y se escribió Todos los órganos que se vieron Con las lesiones Si hubiese habido También fueron escritas Si nosotros teníamos alguna duda De alguna parte del órgano Se nos mostraba Usted podía preguntarlo Y discutíamos O charlábamos Mejor dicho Charlábamos Entre nosotros A ver Qué nos parecía Se nos aclaraban Las dudas Se mostró Una placa de toras Y una de perfil Osmortem Y una de cráneo Y bueno Terminó todo Estábamos todos de acuerdo con eso Y se está esperando El estudio histopatológico Que es el que va a dar el diagnóstico Y seguramente Ahora como me voy enterando De algunas cosas Posiblemente haya novedades Sí Yo les quiero decir algo Seguramente vamos a estar de acuerdo Con vos Y con vos No se puede hablar de nada Ni se puede condenar a nadie Hasta que no tengamos El estudio histopatológico Totalmente Porque ponga ley Que haya habido Una infracción Un despulimiento de la mucosa Una úlcera Una perforación El histopatológico Nos va a decir Primero Si es Segundo Si es reciente Si es factible Que tenga alguna enfermedad previa Y si eso fue producto De alguna imprudencia Del endoscopio Así que esperemos Faltan 15 días 18 días Porque yo veo que En todos lados se habla Y me parece que En alguno Con alguna Exactitud Y otro Con una falta De criterio Totalmente La familia Hace La autopsia No por venganza No La hace porque quiere saberla Ah Ahora Como lo haría cualquier familia ¿No? No creo Yo no Vos comentaste algo Que a mi me interesa mucho Porque vos sos Alguien que estuvo En la autopsia Ayer estuve en 4 lugares distintos Donde 4 periodistas Dijeron que 4 miembros De los que estuvieron Le dieron un diagnóstico Y los 4 eran distintos Entonces como hicieron 38 autopsias Entonces no hay ninguna Claro Es lo que está diciendo Ernesto Esperemos al resultado Porque están hablando Y hablando Y el autobio Porque hay mucha ansiedad Por saber que pasó Por eso Se habla tanto Bueno pero hay tiempos Ahora te quiero hacer una pregunta Vos que estuviste en la autopsia Y es lo que todos los que Nos interesa Y todos los que nos están viendo Con el resultado De la autopsia Vamos a saber Que pasó Cuando se haga El estudio histopatológico De la lesión Doctor Porque nosotros vimos algo Pero no sé si en otro lugar Había también Porque ahora me estoy enterando De otras cosas De esas cosas que se está enterando ¿Tienen que ver con algo De lo que sucedió en el sanatorio? ¿O con algo anterior? Anterior Anterior Claro porque El enferma vino Perdón Eso toda la descripción Que hizo él del páncreas Todo eso Eso es muy factible Es un tema Muy factible Hay que ver como llegó ella Con que patología de base Claro Porque no habían tenido Un diagnóstico Parece ser De que Tenía algo Anterior a esto Que no lo podía decir O no lo quería decir Pero en algunos ambientes Así de lo que ella es el periodismo Ella decía que no se sentía bien Entonces llega con un abdomen Que no sabemos si es agudo Es un dolor abdominal Dice Entonces vos Sabés muy bien Que cuando empiezas Con un dolor abdominal Buscás Todo Hacés los análisis La ecografía La toma Y terminó con la endoscopia Que no duró Nada Ahora doctor Le hago una pregunta Si hubiera tenido Están hablando de 18 minutos La endoscopia dura 5 Si Lo menos El resto fue resucitación Oye A mi me quedó una pregunta A partir de tu explicación A partir de esa lesión En el esófago Dijiste que se podía pinchar La pleura Si Esa pleura Yo dije No, no Doctor Se puede pinchar Con aire Con el mismo aire Que entra de la endoscopia O necesariamente Tiene que haber Otro elemento Como por ejemplo La endoscopia No, puede ser Una cuestión instrumental Puede ser Se puede romper Por alguna fractura O también puede quemarla El ácido Si es que tuviera Una lesión previa Que lo puede ir erosionando Por eso es importante Como cuentan Sí, hay que esperar Hay que esperar A mi lo que me tranquiliza Es lo que él dice Que él estuvo ahí Y que digamos Con los resultados Que va a haber Me parece que eso es la tranquilidad Que la verdad se va a saber Está filmado Está documentado Había 10 peritos No, no está Parece que no está filmado No está el CD No, pero eso es la endoscopia ¿Usted después de la autopsia Sugirió que pidieran El nuevo allanamiento Para buscar el video? Sí El juez Pero eso fue una sugerencia ¿Fue un pedido de la querella Por sugerencia de ustedes Después de la autopsia? Nosotros preguntamos Si había algún tipo de grabación Porque si le están echando la culpa A la endoscopista Porque todos hacen ese tipo de denuncia Cuando entra en el endoscopio Empieza el mecanismo de ver Por dónde va Y mira Y si cuando lo saca Porque parece que lo sacó así Y no pudo ver lo que está Si lo sacó Porque se la hizo la anestesia Pues se compensó Es así Y si terminamos Sáquenlo Y a otra cosa Y es lo que hacemos nosotros Porque no le estaba entrando No le estaba Te digo algo de la autopsia Él explica muy bien El tema del aire en el mediastino Creo que vos explicaste Eso colapsa Los dos pulmones Y colapsa el corazón Entonces por más que vos lo bombees Que hicieron todos los mecanismos De reactivación Por más que vos bombees No le entra aire Al pulmón Porque está chiquitito Claro, ya está así Ernesto Hoy a la mañana El diario La Nación Publicó una versión Te pregunto Si te puedes decir o no Que durante el procedimiento De reanimación No pudo ser intubada Lo publica La Nación No, es cierto Y el desfibrilador Dijeron que no había desfibrilador No, eso no te puedo decir Pero no estaba fibrilada No sé Se hizo todo Y si lo primero que haces Cuando vos tenés un paro Primero que sacaron el tubo Empezaron a entrarle aire Pero se llenó de aire Todo Claro Porque él decía Aire, cuello, cara, todo Todo es de acá para arriba Eso es porque la pleura está rota Pero fue Sí, nada Desde el principio hasta el final Debe haber pasado media hora Nada Se murió enseguida Nada Hay una Un Una Seguro Esto lo digo porque no es trascendido Previo Que tenía una hernia ya tal O sea que es probable Que esofagitis hubiera En algún momento Alguien comentó Que tenía una esclerodermia Y entonces No, no Yo comento lo que dijera Si fuera una esclerodermia La esofagitis La inflamación del esófago Es muchísimo peor Es la peor que tratamos Los gastroenterólogos Y ahí podría O tener una lesión espontánea O con el endoscopio Agravar una lesión Que ya estuviera Mira Tenía Todo el problema Aparentemente Estaba en la pared posterior Del esófago El resto del esófago Era normal No estaba normal Así macroscópicamente Ajá Bueno A la vista Había algunas lesiones de estómago Que se la saben todos Pero no sabemos Si eso estaba o no estaba Claro Ahora me está llamando la atención De que dicen Los allegados de ella Que ella no concurría a un lugar Porque no se sentía bien Varios días anteriores Lo que tenía ella de base Con lo que llegó Lo que motivó Su llegada a la clínica También juega Claro Porque los familiares dicen Era sana Seguramente era sana Pero algo tenía Todos somos sanos Hasta que nos hicieron Hasta que no Hasta que sucede algo Tal cual Todos somos sanos Para el dolor abdominal Que ella tenía No hablan de un abdomen agudo No Entonces los análisis Y las cosas que le hicieron Eran correctas Lo único que faltaba al final Era la endoscopía El transcurso Que fue 24 48 horas como máximo De internación hasta todo No sé si en ese momento Que ya venía con dolor Venía haciendo algo Del por qué Llegó a este final Ahí está el tema también Bueno Bueno, muchas gracias Gracias por acercarse hasta acá Ernesto Muchas gracias Gracias por haber venido Bueno, hay que esperar Para saber la verdad Si, no ¿Sabe qué pasa? Van a asustar a la población Se debe haber parado No sé qué cantidad 30% de endoscopía Sí, de endoscopía La coloración permanente En crema de mayor duración Tinturas 317 Tonos únicos y exclusivos Para cada mujer Creemos que la belleza es única Por eso 317